¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega! La entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Tengo la sensación de que ya Don Freddy cogió vacaciones hasta el ero, porque tiene dos días dándome excusas. Tengo la sensación de que nos vamos a encontrar con él en enero. Pero venga o no venga, yo tengo la obligación de estar con ustedes compartiendo esta hora de informaciones y análisis. Don Leo Viedo me imagino que estará mañana con nosotros. Mientras tanto, vamos al mambo. Miren, hubo mucha controversia en torno a la elección de los cinco jueces del Tribunal Constitucional. El presidente de la República dijo que él no quería políticos. Otros entendían que era bueno que hubiese políticos, lo único con la probidad y la responsabilidad para hacer constitucionalidad con calidad. Abel Martínez, semanas antes de que eligieran los cinco jueces, los cinco nuevos miembros del Tribunal Constitucional, dio el nombre de quien iba a ser presidente de la República, alegando de esa manera que había una manipulación de parte del presidente para tener un sello gomígrafo en el Tribunal Constitucional. Y ciertamente, al final fue así, pero por todavía, además de que el señor Esteves terminó siendo el presidente del Tribunal Constitucional, muy cercano a Yayo Sanlo Batón y al PRM, y por supuesto al presidente de la República, sino que además los otros cuatro son del PRM. Con eso, el presidente de la República logró una mayoría absoluta en el Tribunal Constitucional, ya que con esos nuevos cinco miembros, nueve de trece miembros, responden al PRM y al presidente Luis Abinader. Dijimos en ocasiones anteriores que el Tribunal Constitucional debe de responder a las diferentes expresiones políticas, económicas y jurídicas de la República Dominicana, porque el Tribunal Constitucional es la jurisdicción de última instancia. Después que el Tribunal decide algo, no hay vuelta atrás, ya, el Tribunal de última instancia. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene la capacidad de poner a la República Dominicana con patas arriba. Se empieza a tomar decisiones que no se compadecen con lo que es la cultura jurídica, política, económica, cultural. No se compadecen sus decisiones a lo que es la idiosincrasia de la República Dominicana. Nadie puede olvidar que en los últimos años hemos tenido un debate, incluso que en momentos se torna hasta fundamentalista, se fanatizan las posiciones, pero que además, ciertamente, no se puede negar que hay una situación que son depresiones de organismos internacionales que quieren que nosotros asumamos un agente internacional, la denominada Agenda 2030, que implica, entre otras cosas, la visión, la cosmovisión, que quieren que tenga la República Dominicana en torno al aborto, en torno al matrimonio gay, donde dos hombres se puedan casar o dos mujeres se puedan casar, puedan conformar familia, en torno, por ejemplo, a qué es lo más peligroso, a la sentencia emanada precisamente por el Tribunal Constitucional, la sentencia 168-13, que ha tenido la presión de organismos internacionales, que incluso han tenido el atrevimiento de exigirle a la República Dominicana que modifiquemos nuestra Constitución para que la misma esté acorde con sus intereses particulares y su visión, la visión que tienen ellos de cómo debe de ser una sociedad, aunque eso vaya totalmente en contra de nuestras creencias religiosas incluso. Recordar que, por ejemplo, el ex embajador de los Estados Unidos, Brewster, visitó al ex presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, a exigirle que desconociera la sentencia 168-13 y luego el decreto 169-14 que emitió el presidente Daniel Medina para darle forma a lo que establece la sentencia. Y porque él se negó, lo amenazó e incluso le quitó la visa. Los nuevos miembros del Tribunal Constitucional han sido bien valorados por diferentes juristas, incluyendo a Milton Rey Guevara, el presidente del Tribunal Constitucional. A esos juristas, y de manera muy particular, lo hacen quizás por intereses particulares, quizás lo mandan a decir eso. Milton Rey Guevara no le queda de otra. Ahora, el tema es que nosotros no creemos que él esté muy convencido de que esos son los jueces idóneos para ocupar esa posición y mucho menos la presidencia. ¿Y por qué lo digo? Miren, habíamos dicho anteriormente que esos jueces responden a la agenda 20-30 que estamos enfrentando nosotros. Esos jueces que están ahí han realizado manifestaciones en contra de la sentencia 168-13, la cual, si no se emitía, como hizo valientemente el Tribunal Constitucional, corremos el riesgo de que una cantidad impresionante de haitianos fuesen dominicanos, adquirieran nacionalidad dominicana. Intención que tienen organismos internacionales, que tiene Estados Unidos, como lo manifestó, Wally Brewster, que hasta fue a amenazar y le quitó la visa a Roberto Rosario. Un plan de fusión hay, que a mí, por cierto, me extraña que los binchos no han dicho nada. Se han quedado callados. Con el nombramiento y la elección de cinco jueces que han protestado en contra de la sentencia 168-13 y que además y que además son, digamos, promotores de la Agenda 2030. Debido a eso, el juez José Alejandro Vargas dio unas declaraciones valientes y aclaratorias de los peligros que está enfrentando el Tribunal Constitucional que lo dijo implícitamente por la elección de los nuevos jueces. Vamos a ver las declaraciones íntegras de Alejandro Vargas. en esta experiencia de vida. Alcancé a ver al magistrado Rafael Ciprián Lora a quien saludo. Tiene el magistrado Rafael Ciprián Lora fue mi profesor de Derecho Civil. En una ocasión el magistrado escribió una obra que quizá él ni la recuerde, pero yo la tengo guardada en la casa. Se llama El Derecho un instrumento político del poder político. Me quedé esperando la segunda parte y se la voy a sugerir ahora. El poder político un instrumento del poder económico que usted no la completó. Y ojalá ahora que se la esté recordando escriba la segunda parte. Hace tres años yo llegué al tribunal constitucional y no fue fruto de una voluntad determinada sino de una circunstancia política vivida. Hasta el extremo de que quienes votaron por mí fueron los tres partidos políticos. El PRM, la fuerza del pueblo, el PLD. Por mí ni votó el presidente de la Suprema Corte de Justicia ni votó la magistrada procuradora general de la República, doña Miriam, ni la secretaria del Tribunal Constitucional, la magistrada Nancy Salcedo. pero claro, ese es su trabajo. Posiblemente si yo hubiera sido miembro del Consejo Nacional de la magistratura, hubiera votado por la muchacha que trabaja en mi casa porque yo quería que ella progresara. Así que por eso eso es legítimo. Es legítimo lo que no es legítimo, lo que no es legítimo es la presión, la presión económica que se formula en contra del Consejo de la magistratura para escoger a su miembro. Como tampoco es legítimo que la población no entienda cuáles son las presiones que los jueces ordinarios reciben cotidianamente al tomar una decisión. Cuando no lo castiga la sociedad entonces el poder extranjero le quita la visa. Y yo me pregunto ¿cuál es la moral? ¿cuál es la moral? ¿a quién le conviene más la estabilidad institucional democrática de la nación a los pobres o a los que más tienen? Cuando se arma una guerra entre los pobres se tiran piedra. Los poderosos económicamente se tiran misiles. Entonces aquí lo que importa es que haya un estado de derecho un estado de derecho que quienes más tienen que garantizarlo son aquellos que tienen más que perder. Esos son los que tienen que garantizar este estado de derecho. Y lo digo con toda responsabilidad porque de toda forma magistrado Ciprian Lora yo llegué al tribunal constitucional en esa circunstancia no crea no crea que jamás en la vida fuera de ahí yo podía llegar al tribunal constitucional. Yo sé no quise ni escribir esto que voy a decir porque la esposa mía se pone nerviosa tan nerviosa tan nerviosa como se puso cuando a mí me tocó dar la decisión de Odebrecht que tuvo que durar hasta las 4 de la mañana para que ella no supiera que yo iba a decidir por el espíritu conservador que tiene ella como mujer y eso es entendible eso es entendible y yo no puedo dejar yo no puedo dejar pasar esta circunstancia para hacerle a los que más tienen para que defiendan la democracia que no traten de imponer criterios que no traten de imponer lo constitucional algunos colegas que se van lo que yo he compartido me han externado su preocupación de que el tribunal pudiera ser afectados por intereses particulares y todo el mundo sabe que eso es posible caso mío yo puedo asegurarle a ustedes que yo no me prestaré nunca nunca apoyar ningún interés y ese legado ese legado que el propio presidente del tribunal constitucional de la república ha dicho que nos dejaron Duarte Sánchez y Mella mi labor en el tribunal en todos estos años en estos tres años ha sido una labor pacífica ¿por qué? porque hasta ahora no he visto ningún sesgo particular que trate de contaminar las decisiones del tribunal constitucional hasta ahora hasta ahora pero si eso pasara señores mis colegas verán las garras y no voy a guardar silencio yo no voy a guardar silencio porque este país no van a hipotecarlo y si los americanos quieren que me quiten la visa como se la han quitado a otros que me la quiten como se la han quitado a otros para que lo sepan este libro que estoy poniendo hoy en circulación miren vuelvo y retiro repito algo miren nadie está hablando de la de la capacidad académica de los nuevos jueces no 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 es su ideología es su cosmovisión es su doctrina cuáles son las ideas que defienden yo como no soy jurista a mi los términos jurídicos se me van yo le voy a poner un ejemplo económico que tampoco soy economista pero como que lo manejo mejor miren si usted es por ejemplo un político socialdemócrata y ganó verdad y usted quiere que su ideología política socialdemócrata se manifieste en su ejercicio de poder usted no puede poner como el ministro de economía planificación y desarrollo o como el ministro de hacienda o como el gobernador del banco central a un monetarista o a un neoliberal porque la concepción de ello no es de que el estado sea grande y fuerte y de que el estado intervenga de manera decidida en el quehacer económico y en la protección de la clase de poseída usted tiene que poner a un economista de corte keynesiano a un estructuralista pero no puede poner a un ultraconservador que piensa que el estado tiene que ser pequeño porque entonces las políticas públicas en materia económica que ellos van a implementar no van dirigidas a favorecer a la clase media a la clase de poseída van a favorecer a la oligarquía bien entonces usted tiene que poner un economista keynesiano que piense que hay que darle su espacio a la burguesía a la oligarquía al sector empresarial para que haga negocio pero que el estado tiene que ser fuerte para intervenir y además poder manejar los ciclos económicos también tener un fuerte gasto para favorecer a la clase media y a la clase pobre para tener una política económica inclusiva no que sea la mano invisible del mercado quien defina cómo distribuye los beneficios las riquezas de un país ¿me entiende? entonces tomando eso si lo hago lo contrario si yo soy si gana el partido reformista que es un partido conservador entonces si pongo un economista neoliberal fíjense como Balaguer por ejemplo que reformista tenía un estado chiquitico que daba pocos servicios públicos protegía el medioambiente los salarios eran de miseria y él utilizaba la medida del dinero para la construcción bueno miren entonces es lo mismo lo voy a decir en mi término porque no manejo los términos jurídicos usted tiene un abogado un político y jurista porque el tribunal constitucional es un tribunal eminentemente político define la vida política de un país ¿qué pasa? vuelvo con la 168 guión 13 si a esos cinco juristas que son el término es progresista bien progresista los progresistas entienden que hay que que el aborto debe de ser permitido que el matrimonio gay debe de ser permitido no creen en frontera creen que que el mundo es de todos que todo el mundo tiene que tener libertad de de tránsito y en consecuencia la barrera fronteriza no creen eso el problema es que ellos no creen eso pero para nosotros porque a ellos no se les ocurre ir a a imponer o a sugerir que Estados Unidos y otros grandes países cambien su política migratoria a nosotros sí que tengamos que todos los no sean dominicanos entonces el peligro y ya no lo digo yo que 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 soy un inferior lo está diciendo el juez José Alejandro Vargas quien es miembro del tribunal constitucional y que todo el mundo sabe que no es un juez sin vergüenza que no es un juez que está en politiquería que si lo dice es porque tiene un verdadero temor y fíjense que yo le había dicho los jueces salientes no lo van a decir por ética por prudencia pero fíjense como él dice que ha conversado con varios de los jueces salientes y le han externado la preocupación de lo que puede pasar pero aparte de eso el propio presidente de la república busca en google el que manda busca google el propio presidente de la república se ha manifestado a favor del aborto yo estoy a favor del aborto pero con el que yo soy radical es con el tema de la sentencia 168-13 que pone en peligro la estabilidad que ha logrado la república dominicana y el y el crecimiento sostenido de manera integral que quiero decir crecimiento sostenido bueno la república dominicana es el país de américa latina de mayor crecimiento de los últimos 50 años que no es poca cosa pero aparte de eso la república dominicana con todas sus dificultades con todas las críticas que hacemos diariamente en materia de salud en materia de educación en materia institucional en materia democrática ha avanzado también ha avanzado también todo eso se va a ir por la borda si nosotros permitimos que ahora la agenda 2030 que enarbolan los cinco jueces junto a otros cuatro que hay ahí y que ahora son mayoría que ahora son nueve que respondan al presidente que se ha manifestado a favor del aborto a favor de la agenda 2030 y en contra del tribunal de la sentencia 168 y 13 del tribunal constitucional esos nuevos jueces rompieron el equilibrio la sensatez y la prudencia que tenía el otro y por eso fue y por eso fue que el presidente debió de negociar adecuadamente y cumplir con su palabra empeñada porque tal y como dijo Bauta lo engañaron lo allantaron lo allantaron le dijeron que se iba a apoyar a este a cambio de que por ejemplo Nanfi Rodríguez fuera miembro del tribunal constitucional lo cual le daba un equilibrio una voz de alerta y además hacer mayoría o por lo menos tener que no hay una mayoría absoluta para que la posición una posición se imponga aunque no sea la correcta bueno ahí está el juez José Alejandro Vargas quien por suerte con un valor estoico anunció que no se va a quedar callado y yo quiero ver aquellos nacionalistas que estaban hablando muchísimas pendejadas ahora con todo lo disparate que hizo el presidente en la frontera que el que no apoyaba ese tollo era un traidor de la patria yo quiero ver a los bichos super nacionalistas al frente cuando estos empiecen a aprobar o a derogar decisiones que son jurisprudencia en torno a leyes o acciones propias de un país como el nuestro que históricamente aunque sea de manera implícita tiene un enfrentamiento con Haití el temor de que alguien se salga con la suya de permitir que todos los haitianos entren como a republicos dominicanos como su caso y que tengan derechos civiles y políticos igual que cualquier dominicano y que además se hagan constitucionales asuntos como el tema del aborto del matrimonio etcétera etcétera que rayan con nuestro pensamiento religioso y nuestra cultura religiosa que es católica a pesar de que el Papa se está flexibilizando vamos a la pausa a la pausa y la 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 Gracias.